Si quiere levantarse de buen humor y bien informado, le hacemos la invitación a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston. ¿Qué tal amigos? Les saluda Cindy Burbano. No se olvide que tenemos una cita bien tempranito. Lo último en noticias, el pronóstico del tiempo, chismes de la farándula y muchísimo más. Seguido por Breves AM a las 6.24. Nos vemos mañana. ¡Gracias!